En el musical vamos a cantar esta alabanza Como Jeremías oraba y lloraba Así quiero yo orar y llorar Dios le contestaba a la petición de Jeremías Así quiero yo Contéstalo a mi papá Dios contesta la oración La oración, la oración Dios contesta la oración La oración, la oración Dios contesta la oración, la oración, la oración Y gloria sea a Él 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 Tiene poder para sanar Tiene poder para ayudar Tiene poder para sanar Y gloria sea a Él Tiene poder para sanar Tiene poder para sanar Y gloria sea a Él Solo Él Solo Él Tiene poder para sanar Y gloria sea a Él Gracias, gracias, gracias La respuesta La respuesta y tu oración Viene con Dios Dios contesta la oración La oración, la oración Dios contesta mi oración Mi oración, la oración Dios contesta mi oración Mi oración, la oración Mi oración Y gloria sea a Él Y gloria sea a Él En tu paz Y gloria sea a Él 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 Y gloria sea Quiere poder y para sanar Quiere poder y para ayudar Quiere poder y para sanar Y gloria sea Quiere poder y para sanar Quiere poder y para ayudar Quiere poder y para sanar Y gloria sea Quiere poder y para sanar Quiere poder y para sanar Quiere poder y para sanar Gracias por tu presencia Gracias por ese regalo Amén Bendito Jesús en esta hora Que lindo cantar a Dios hermanos Aunque está solo, aunque está sola en su casa En medio de tantas dificultades Hay que cantar hermanos Hay que perseverar Porque Cristo solo Él tiene poder Para contestar nuestra oración Amén Bendito Jesús Estamos aquí Soy feliz por la gracia de Dios Yo soy de Boca Costa Estoy aquí Yo pertenece a esta familia Somos una familia hermanos San Pablo dice Somos una familia de Cristo Amén No envidiamos unos a otros Sino nos animamos en la obra de Dios Llega el momento de problema Llega el momento de enfermedad Hermanos Confía en Él Aunque sea un granito de mostaza tu fe Pero Cristo Pero Cristo te va a ayudar Esa alabanza Siempre cantamos Me gusta cantar los cantos eucarísticos Yo me recordé Cuando estoy en cama Una medianoche estoy en la eucaristía Salimos a cantar Ya no puedo Tengo una enfermedad aquí en mi estómago Ya no puedo respirar Pero yo voy A Jesús sacramentado Una medianoche me sanó Jesús Por eso yo estoy testigo Yo soy testigo a Jesús Él me sanó invisiblemente Por eso estoy aquí Anunciar la palabra A través de los alabanzas Hay que agradecer a Dios Muchos necesidades Cristo está viendo tu alma en esta hora Cristo está examinando tu alma en esta hora Vamos a cantar esa alabanza Adoremos 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 Eternamente Al santísimo Al santísimo Al santísimo de altar Veneremos Inclinos Inclinados Adoremos con María A Jesús Eucaristía Dios exil, esa majestad Que lindo, mi bebé Jesús Dale gracia, mi bebé Jesús sacramentado Adoremos, adoremos, adoremos eternamente Al Santísimo, al Santísimo Gravento de la Alta Adoremos, adoremos, adoremos eternamente Al Santísimo, al Santísimo Gravento de la Alta Veniremos y grinando Adoremos con María Solo abre tu corazón y regresa a María A Jesús Eucaristía Dios exil, esa majestad Adoremos, adoremos, adoremos eternamente Al Santísimo, al Santísimo Gravento de la Alta Adoremos, adoremos, adoremos eternamente Al Santísimo, al Santísimo Gravento de la Alta Consolemos los pelos ¡Familia! 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 Felipe! ¡Familia! 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 ¡Alzatísimo! ¡Alzatísimo! ¡Graveto del altar! ¡Y pidamos mis favores! ¡Muy confiado con Marí! ¡A Jesús Eucaristía! ¡El amor interredor! ¡Bienvenido! Te doy gracias, papá Te doy gracias Hermano, hermana No es casualidad que estás aquí Por amor a Dios ¡Bienvenido! ¡Amén! Con esa alabanza Eucarístico ¡Qué lindo, hermanos! Consolemos en las penas Cuando llega un momento más difícil Él te va a consolar ¡Amén! Otro canto Vamos a cantar ¿Cómo está el tiempo, hermano? Vale, todavía Hay más todavía Vamos a cantar dos horas Una hora Me dijo el hermano Una hora Vamos a cantar Para la gloria de Dios Por amor a Dios Estoy aquí Yo no tengo nada No tengo nada No tengo nada Nada estudio Imagínate Tus planes No son plan de Dios Tus pensamientos No son mis pensamientos Dice la palabra Por eso Siempre Doy gracias a Dios Otro día más Estoy aquí El día Que día estuvimos allá En Parashah Juntamente con Seguidores del Rey Y estamos aquí Otra vez más Vamos a cantar Otro canto Bendiciones Las mujeres Están cocinando Mucho algo La obra de Dios Momento Llega de lucha Pero estamos buscando Una Corona En las luchas Y en las pruebas De paz Decimos todos Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré En momentos Momento ministerio Cuando llegue tu problema Llega una enfermedad Díganle a Dios En las luchas Y en las pruebas Y en las pruebas Cuando llegue el momento Es difícil y muy duro No te dejaré Y no te dejaré Y no te dejaré Y no te dejaré Esa alabanza Recuerda hermanos Salvos, 121 Alizaré mis ojos a los muertes, de donde vendrá mi socorro Mi socorro viene en Dios, que hizo los cielos y la tierra En las luchas y en las pruebas Y yo te seguiré, y yo te seguiré, y yo te seguiré En las luchas y en las pruebas Y yo te seguiré, y yo te seguiré, y yo te seguiré En las luchas y en las pruebas Y yo te dejaré, y yo te dejaré, y yo te dejaré En las luchas y en las pruebas Y yo te dejaré, y yo te dejaré, y yo te dejaré En las luchas y en las pruebas En las luchas y en las pruebas Y yo te dejaré, y yo te dejaré En las luchas y en las pruebas Y yo te dejaré, y yo te dejaré 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 Y yo te seguiré, y yo te seguiré, y yo te seguiré En las luchas de las pruebas Y yo te seguiré, y yo te seguiré, y yo te seguiré En las luchas de las pruebas Y no te dejaré, y no te dejaré En las luchas de las pruebas Y yo te seguiré, y yo te seguiré Allá en el cielo Yo tengo una corona Yo tengo una corona Yo te seguiré, y yo te seguiré Y yo te seguiré, y yo te seguiré En las luchas de las pruebas Y yo te seguiré, y yo te seguiré Gracias mi madre Jesús Gracias mi madre Santa Santísima María Gracias por la incidencia de nosotros No somos hermanos Amén Amén Vamos a cantar un cántico para la gloria de Dios Estamos aquí Estamos aquí con todo corazón Fuertes aplausos a nuestra madre Santísima Santísima María María Entercedora En nuestra vida cada día Recuerda hermanos Estamos aquí Por la gracia de Dios Amén Por la gracia de Dios Estamos aquí Reunido En el nombre de Dios Estamos aquí presente Bendiciones a todos Están visualizando A través de la emisora Bendiciones Vamos a cantar un cántico Bendiciones Bendiciones en esta hora Vamos a cantar este canto en otra vez Yo venimos Con alegría Yo vengo aquí Con gozo Venimos todos Con alegría Vamos a cantar esta alabanza Para la gloria de Dios Bendiciones a todos Los que cumplen Ay, buen día de hoy Mucho ánimo familia Venimos todos con alegría Para desearte felicidad Hoy en el cielo Se ve más claro Las estrellitas Brillando a estar Hoy es el día Hoy es el día De tu cumpleaños Que Dios te ha dado Un año más El sol ya viene El sol ya viene Para lograrte Así desearte Prospecto Felicidades 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 En los caminos De mi Señor Venimos todos Con alegría Con gozo Venimos A ganar un Dios poderoso Venimos todos que te levanten Y que le dimos gracias a Dios Las aflicciones hay que olvidarlas Pues hay victoria en el Señor Tomemos todos un cafecito Un chocolate o algo más El sol ya viene para alumbrarte Así desearte prosperidad Felicidades, felicidades Deseamos todo de corazón Felicidades, felicidades En los caminos de mi Señor Venimos todos con alegría Quien vive y a su nombre en victoria Porque estás en victoria Por amor a Dios Por la misericordia de Dios Estamos en victoria Amén Que ya llegó la hora Porque son a las once y media Amén A las diez y media Bendiciones Voy a cantar otro canto La última canto vamos a cantar Porque hay que descansar los ministerios Vamos a cantar otro canto En corrido vamos a cantar Aunque sea con problemas Pero Cristo no lo dejó Aunque sea criticado Pero Cristo no lo dejó Aunque sea con burlado Aunque sea criticado Cristo presente Amén Vamos a cantar ese canto Para la vida ¡Familia! Aunque sea con problemas Pero Cristo no lo dejó Hay que perseverar Aunque sea con problemas Aunque sea con problemas Pero Cristo no lo dejó Aunque sea con problemas Pero Cristo no lo dejó Aunque sea con problemas Aunque sea con problemas Aunque sea con problemas Pero Cristo no lo dejó Aunque sea criticado Pero Cristo no lo dejó Porque yo sé Yo sé que en la vida Que Cristo me ha dado Porque yo sé Y yo sé que en la vida Que Cristo me ha dado Aunque sea con dolor Pero Cristo no lo dejó Aunque sea con dolor Pero Cristo no lo dejó Aunque sea con burlado Pero Cristo no lo dejó Aunque sea con burlado Pero Cristo no lo dejó Porque yo sé Yo sé que en la vida Que Cristo me ha dado Porque yo sé Yo sé que en la vida Que Cristo me ha dado Bendito Jesús Al que llegue a problemas Aunque sea criticado Hay que luchar tu vida con Cristo ¡Santo Dios! Aunque sea con problemas Pero Cristo no lo dejó Pero Cristo no lo dejó Aunque sea rechazado Aunque sea rechazado Pero Cristo no lo dejó Aunque sea rechazado Pero Cristo no lo dejó Porque yo sé Porque yo sé Porque yo sé Porque yo sé Y yo sé Que en la vida Que Cristo me ha dado Y yo sé Que en la vida Que Cristo me ha dado Aunque sea con burlado Aunque sea con burlado Pero Cristo no lo dejó Aunque sea con burlado Pero Cristo no lo dejó Aunque sea con burlado Pero Cristo no lo dejó Aunque sea con dolor Pero Cristo no lo dejó Aunque sea con burlado Porque yo sé Porque yo sé Y yo sé Que en la vida Que en Cristo Que en Cristo Me ha dado Y yo sé Que en la vida Que en Cristo Me ha dado Bendiciones Toda la familia Se puede caer en Estados Unidos Bendito Aunque sea con burlado Aunque sea con burlado Pero Cristo no lo dejó Bendiciones En esta hora De la mañana Mucho ánimo En la obra de Dios En la tarde En la noche Voy a estar aquí Cantar en el nombre de Dios Bendiciones Estoy aquí Firmado y sellado Mi carta Autorizado Con mi párroco Julio César Calel Colán Vengo a la parroquia Nuestra señora De Lourdes Al de Azzapó Poca Costa Gracias por el párroco De aquí Autoriza Entra aquí Bendiciones Mucho ánimo Agradezco ese tiempo Amén 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 Amén